Acelera, 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 acelera Y si tu gato se acelera, te suelta y dale candela Y si tu gata se acelera, dale calle chispa y candela Y si tu gato se acelera, te suelta y dale candela Y si tu gata se acelera, dale calle chispa y candela Muy claro la candumba, ahora es la rumba Hoy me voy a ver si me tumba, vamos a ver si tu gato se tumba Y si tu gato se acelera, yo hoy soy tu amigas Así que dale tira, cambio el gas y locura Vamos a probar este gato y esta locura Que la clove esta noche te asegura Que en la cita nos vamos a entre Entre los roncones y los sensores Se repiten los roncones y son mejores Se escriben cabecillas y alicatones Que las gatas prendan largas y son motores Que las gatas metan pulpo a los motores Se repiten los roncones y son mejores Se escriben cabecillas y alicatones Que las gatas prendan largas y son motores Y si tu gato se te acelera Y si tu gato se te acelera, te suelta y dale candela Y si tu gata se te acelera, dale calle chispa y candela Acelera papi, dale acelera Acelera papi, dale acelera Que vaya en la pejita y tenga su cigalpa, y la que tenga miedo porque se salga Beba rompa calipa, media en la falda, y meteme en mi carne que aquí se aguanta Los frenos y los sensores, que se repiten los roncones y son mejores Y se activen cabecillas y aligatones, que la gata prenda larga y sus motores Que la gata metan pulvo a los motores, que se repiten los roncones y son mejores Que se activen cabecillas y aligatones, que la gata prenda larga y sus motores Y si tu gato se te acelera, te suelta y dale candela Tu gata se te acelera, dale calle chispe y candela Y si tu gato se te acelera, te suelta y dale candela Tu gata se te acelera, dale calle chispe y candela 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 Dame chispe y candela Juan Que viene el tanque Y en pulvo Es cobarde Al encargo la Fe ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chloe Chloe Tú sabes Quién mejor que yo La dueña de los coros La dama del reggaetón Ja Tú sabes Tanta espera Pero lo que vale la pena vale la espera Este glow Este glow Acelera 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 Acelera